el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, chiquitín? Y bueno, ya que estamos arrancando, mis niños adorados y queridos, buenas tardes, tengan sus Mercedes live y en full color, ya lo saben, como acostumbramos en esta emisión de desmadre de deportivo cotidiano. Señor Cervantes, me da mucho gusto saludarlo. Ya el mes de septiembre en fase terminal. Good afternoon. ¿Cómo estás, mi querido Pepe, amigos de Espacio Deportivo? Bienvenidos al mal llamado programa de deportes en este arranque de semana y tienes toda la razón, Pepe, la última semana del mes de septiembre. Señor. Ya el domingo estaremos estrenando mes. Sí. ¿Verdad? Eh, como era de esperarse arrancando con el uno. Ah, pues. Como era de esperarse. Claro. ¿No? Como generalmente ocurre. ¿Verdad? Sí, exacto, sí. Exacto. Es algo usual, pues. Exacto, sí. De costumbre. De acuerdo, Pepe. Porque decíamos, pasa el día de independencia, el grito, las fiestas patrias, y se fue el año, pero de volada, porque viene Halloween, ¿Verdad? Que tú festejas nosotros el día de muertos. Híjole. Ya noviembre, posadas, en fin, así se les va riéndose lo que resta de este veinte, veintitrés. Así que, Pepe, muy contento, con un calor que hay. No, no, si está el calorcito bruto, de veras. No sé ustedes, si ahorita que se lo vemos al Poli y a Edson, es que duermen, este, encuerados, como duermen, Pepe. ¿Tú duras encuerado, Pepe? ¿Encuerado? Pues no, mi hijo santo, pero luego con tanto calor, sí se antoja tener un ventiladorcito. Tú nada más las encueras. ¿Qué pasó, hombre? No, digo, o sea, las piernas. Estás hablando de otra cosa, hombre. No empieces con esas analogías y con esos razonamientos obtusos. Veintiséis grados la temperatura en este momento. Carajo, veintiséis y está. Sí, Pepe, bueno, el sábado estábamos a veintiocho grados. Oye, y por cierto, la lluvia nos ha abandonado en estos últimos días. No, y ni qué decir de esta palapa, ahí si de plano ya se fue para no regresar. No empieces con esas referencias, carajo, hombre. No, bueno, Pepe, es que se fue yo creo que a Marte, por que ya se haya agua. Oye, hace una semana, lo que fue lunes y martes, fue que nos cayeron unos aguacerazos, pero. Y aprovecharon Pepe, pues. Destaparon los pinacos, sacaron bidones, estamos. No te estés burlando de nada. No, Pepe, pero pues. De veras. Te estás quejando y se quejan de que no tienen agua. Pues sí. Luego aquí llegas y dices que hoy ya van tres días que no me baño, y que nada más aplicas la desodorante. Hijo, de agato, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos un poco, un mucho alejados de la mano de Dios, pero esperemos. Yo decía que un mucho, Pepe. Un mucho. Dios favorece, nos carajo, por Dios. Pero bueno. Muy bien, Pepe. Sale, sale, pues, chiquitín. Está aquí contento ya. Correcto. Bueno, también el señor policía nos está escuchando, el poli, ¿con qué onda? Borroso o bien. A ver. ¿Así cortado? ¿Estás cortado tú? Sí, se cortó, Pepe. Así cortado. Pero bueno, el señor Zúñiga, ¿dónde carajo se ubica el señor Zúñiga? En este arranque de semana, en alguna carretera, en alguna brecha, en algún atajo, en algún bosque de la república. ¿Dónde andas, malvado? Buenas tardes. Mi queridísimo Pepe, Alex, y el buen poli, muy buena tarde, ofreciendo una disculpa, Pepe, el viernes pasado me tocó trabajar en los mochis Sinaloa, que ustedes se quejan ahorita veintiséis, allá en los mochis estábamos en treinta y seis grados, Pepe, la verdad es que eso sí era bastante caliente, me tocó trabajar en los mochis, y justamente de tres a cuatro de la tarde, una hora de diferencia, ya es una hora menos, pero allá me tocó trabajar de las cuatro, no es cierto, de tres a cuatro, pero justo era la hora del programa. Pues sí, si era de tres a cuatro, pues era la hora del programa. Claro. No, pero es que allá hay una hora de diferencia, Alex. Entonces, si había una hora de diferencia, ¿por qué no te comunicaste? Porque entonces la otra hora está más. Es que fue de tres a cuatro de México. Pero si es una hora de diferencia, entonces tenías libre. En realidad, yo trabajé como de dos a tres, pero realmente era de tres a cuatro. Que también se le hacen. O sea, haz de cuenta, mira, espérame, Alex, déjame te explico. Hay una hora de diferencia en toda en todo Sinaloa y Sonora. Ah. Trabajé de tres a cuatro hora México. Ah, ya realmente trabajé a la hora de la comida, una empresa para gente de que se dedica al campo. Ah, muy bien, mira. Empresa que se dedica al campo. Muchas, muchas empresas, Pepe, que les venden fertilizantes, semillas, un montón de empresas que les hacen unos muchos eventos para toda la gente de campo. Correcto. Oye, se le estaba haciendo bolas el engrudo con lo de la matemática, ¿verdad? Sí, por eso yo insisto. Si entonces allá tenía otro horario. Si uno va a cien kilómetros por hora, en una hora y media recorre cien kilómetros. A ver, pero yo insisto, amigo, si entonces tú estabas allá trabajando de dos a tres, pero aquí son de tres a cuatro, ¿por qué no entraste al programa? Lo que pasa es que yo trabajé justamente de tres a cuatro de la tarde hora. Ah, puros pretextos que. Dice, ¿cómo resuelvo? Es el malo, Poli, explícale, porque tú no ves, no ven. No, el Poli no puede, porque como cuentan, no tiene. ¿Cómo resuelvo ese galimatías? Ha de decir el señor Zóñiga con eso del recorrido y no sé cuánto. Ahí, Pepe, ahí estaba trabajando a treinta y tantos grados. ¿Cuál trabaja? ¿Eso le llamas trabajar? Sí, claro, Alejandro, pura cerveza pacífico, me tenían para hidratar. Y tú bien enojado. ¿Con quién alternaste, güero, en esa sesión humorística? Estuve yo solito, Pepe, había una banda, la verdad es que ahorita no recuerdo el nombre de la banda, pero como comediante yo y una banda, ya sabes, banda sinaloense, que allá se acostumbra mucho. Pues muy bien, chiquitines. Si no tiene claro lo del cambio de horario, ahorita se los explica el Poli. Poli, tú que ves más allá de lo invidente, explícale. Yo nada más te pregunto, si allá vas a trabajar aquí, ¿qué haces? ¿Vienes a contar chistes o qué? Efectivamente, Poli, allá sí me valoran, fíjate, allá sí me valoran mis chistes vulgares, prosaicos y groseros, y allá sí me los aplauden, y hasta me pagan, José Reza. Ándale, ¿por qué enfatizas en eso de si me pagan? ¿Qué, cuando trabajas en el cuevón no te pagan? No, sí, sí me pagan, pero también ahí me pagan, porque también ahí me valoran, y si no me crees, pregúntale a Lik, que se puso a las bonitas. Aunque no se llene, aunque no se llene, güey. Ya no, no se enojan, porque uno cuente chistes pelafustanes, señor Segarra. Oye, pero Diego. ¿Estás diciendo por Go? No, no, Poli, no, yo nunca dije que el señor Go no me hubiera pagado, yo nunca dije eso. Oye, ya están raspando la la reputación de del señor Enrique Go. Por cierto, saludos afectuosos, Enrique, allá en una famosa taquería en Iztapalapa, la taquería Los Güeros. Abrazo cordial a los muchachos por allá. ¿Qué? Que nos mande tacos inmediatamente a la gorra. Si ves que llega Enrique, pide y no paga, dice, ahí les voy a mandar unos boletitos. Claro que los manda, hombre, el otro día llegaron los boletos. Ah, hombre. Que luego se los entregan alma rosa. Digo. No, 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 aquí ¿qué tienen que ver? A los de la taquería, Pepe. ¿Qué? Que no paga Go, dice, ay, después muchachos les pago con boletos y jamás llegan. ¿A poco crees que va a la taquería Los Güeros de Iztapalapa? De gorra el señor, hombre, por Dios. Claro, claro, Pepe. Lo estás ofendiendo de veras, hombre. No, bueno, si estás diciendo que nada más ahí se se cuelen los velorios para salir en la tele. Tú dijiste el otro día. No, no es cierto. La semana pasada. No es cierto. Se cuelen los velorios nada más para que lo entrevisten y salir en la tele. No, ¿cómo voy a decir eso? Si es mi, si es mi brother, es mi, mi, mi amigo ocho de mucho tiempo. Lo mismo dice Edson de Alarcón y ya ves. Híjole, de veras, capaz que luego le van a suspender el crédito allá con los huérzos y no seas así. Oiga, señor Segarra. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué usted está tan chistoso? No, 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 perdón, perdón. Chistosa tu abuela, güey. Disculpe, Pepe, hoy es vía internacional de la ataxia, Pepe, la ataxia. Tú sabes qué es eso, fíjate, nosotros que tanto inquepábamos a Cervantes, tú sabes qué es la ataxia. La verdad no, padre. En el equilibrio o la coordinación debido a daños en el cerebro, los nervios o los músculos. Y esto no tiene que ver a alguna enfermedad, sino por intoxicación, por drogas o alcohol. Por eso te digo que nosotros tanto que inquepábamos al Cervantes. Bueno, entonces, ¿cómo dices que se llama ataxia? Ataxia con X, ataxia. Muy bien, chiquitín, ya ya por lo menos. También día nacional, espérame, espérame, no, no. ¿Algún otro dato inútil? No, pues ya dijo lo que era la ataxia. Día del farmacéutico, Pepe, hoy es día del farmacéutico. Sí, eso es cierto, lo dijo Pepe Toño en la mañana. A todos los gorditos de blanco que están bailando afuera de las farmacias, muchas felicidades. Pepe, que tiene su dealer, ¿verdad, Pepe? Tú tienes. Mi dealer, mi dealer, ¿qué es del doctor? Sí. ¿Cuál dices? No, pues tienes tu dealer, Pepe, tú así le llamas farmacéutico. Te llaman tu biopar, Pepe. Así le dice farmacéutico, pero siempre llega su dealer en una moto con puros sobrecitos, así. Puro sobrecitos. ¿Y qué es eso, Pepe, es blanco? No, que que para hacer gelatinas. No, no es para, para rociarle al pan así. Azúcar glas tiene razón. Tan mal pensados que son, hombre, de. Pastillitas del pitufo. Sí, que es de la chicalada. Pastillitas de pitufo. Pero. Pero. Bueno, felicidades allá todos los farmacéuticos que hacen una labor tan importante. Oye, ¿sabes por qué al señor se agarra, le dan de esas pastillitas? ¿Por qué? Para que no se caiga de la cama. Ah, hijo. Ahora sí me da, güey. Ahora sí me da, de veras. De veras. Híjole. ¿Qué, qué movimientos hace este señor? No, y además él lo hace gráfico y todo. Lo hace gráfico, hágate cuenta, como si fuera un limpiador de coche. Híjole. ¿Qué opinión le merece este señor, Poli? No, Pepe, es que él sí ha visto, yo creo. Yo como ya no veo, ya no me doy cuenta. Híjole. Bueno. Haz de cuenta, como un palo de escoba con clavo, Poli, haz de cuenta, ya ves que ya no pueden rodar. Ya, ya son las tres y cuatro. Espacio Deportivo. El WhatsApp de Espacio Deportivo es cincuenta y seis, veintisiete, sesenta y uno, cuarenta y cuatro, sesenta y seis. Y aquí en Culiacán, y en todo México, son siempre las tres y cuarto, carajo, no se mueran engañados. Llegamos a la mitad de la apertura dos mil veintitrés con Atlético San Luis y América en la cima del campeonato. El viernes en duelo de goles, Atlético San Luis confirmó que es una realidad al vencer tres a dos a Mazatlán para decir deportes. Memo García. Buenas tardes, Pepe y Cegarra. Mándenle una alerta, Caguama, mi papá, porque el viernes vamos a ir a la Chicotón, y aquí en Pachuca son las tres y cuarto. Carajo. Caguama, mamá, 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 mamá. Alerta alcohólica, alerta alcohólica. Hola, buenas tardes, un saludo para todos los taxistas de aquí de Santiago Tilapa, Estado de México. Les digo que todos. Buenas tardes, una vieja maldita para la señora que me hace de comer, me acaba de avisar que toda esta semana no era de comer. Aquí en Álvaro Berganza, una tres y cuarto, carajo. ¡Vieja! ¡Maldita! Hola, viejos guacamayas. Le pueden mandar un chulo tronador a mi mamá y un viejo huevón para mi papá que hoy no fue a trabajar. Saludos. ¡Chulo tronador, mi rey! ¡Viejo huevón! Hola, buenas tardes a todos. ¿Pueden mandar, por favor, una alerta a Caguama para mi nieta Camila Cárdenas y aquí en Coyacán son las tres y cuarto, carajo. Alerta alcohólica, alerta alcohólica. Buenas tardes, hijos de su mal dormir. Unas mañanitas con Pepe Segarra para Ángel que oye su cumpleaños y unas como Puerco por el puro gusto. Y en Toluca, la capital del rey Poli Toluco, siempre son las tres y cuarto, carajo. A los muchachos bonitos se las cantaba. ¡Haz como Puerco! ¡Haz como Puerco! Pepe, échame un vieja sabrosa para mi suegra que ya te depositó en el banco del bienestar y para mi chamaca, échame un chamaca huevona porque no quiere hacer nada. Y a mí, échame un viejo sabroso y aquí está el pan como en todo el mundo y el universo. ¡Son las tres y cuarto, carajo! ¡Chamaca huevón! Y así como va, de una vez, así casi... Ah, bueno, iba a ser arrancando el programa aunque ya Pepe Segarra se pasó media hora hablando del americano y de la semana tres y... ¡Ay, no he dicho nada, señor! Hablaste, Pepe, del triunfo de los delfines de Miami. No he dicho nada de los setenta puntos de los delfines. No he dicho nada. Era más que solo, fútbol americano. Bueno, pues le dieron una maraca a su tamaño a los broncos de Denver, hombre. Bueno, en fin. Pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que, por favor, donde quiera que estén y lo que estén haciendo me viene valiendo madre, déjelo de hacer para que me ayuden a preguntarle a Pepe Segarra, ¿verdad? Si acaso al señor José Vicente Segarra y García. Si acaso tendrá resultados. ¡Tepache! ¡Vienen por mí! ¡Ay, hijo, no manches! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío, ampárame! ¡Ten piedad de mí! ¡Suben, suben! ¡Se les olvidó uno! ¡Ten misericordia de mí, Dios mío, de mi vida, carajo! ¡Por favor! ¡Please! Bueno, en el fútbol de Grecia, mis niños, el AEK de Atenas le ganó 2 a 1 al Panatinaikos o Panatinaikos como también le pronuncian. Pero Orbelín Pineda metió gol, bueno. ¡Metió gol! ¡Metió gol, Orbelín! ¡Uy, uy, uy! ¡De veras! ¡Caray! ¡Hasta que desquite el sueldo, Dios! Entonces metió un gol para la victoria del AEK y Rodolfo Pizarro jugó en cambio entró al minuto sesenta y cuatro Pizarro. Muy bien, el equipo que dirige Matías Almeida. ¡Sí, señor! ¡Y qué crees! ¡Qué, qué, qué cosa! ¿Qué? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ale, qué, 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 qué! ¡A arrancar con estas noticias la semana! ¿Qué? Hoy jugó el equipo de Cristiano Ronaldo. ¡Uy, qué, qué, qué! ¡Y ganó cinco a uno! ¡Oh! ¡En la King's Cup! ¡Qué resultado! ¡King's Cup! ¡Hombre, qué barro! Le metió cinco por uno al cuadro de Medina. ¡Y qué hizo Cristi! ¡A apoyarlos desde la tribuna! ¿Y qué? Sí, no jugó. No jugó, Pepe. ¿Qué estaba cansado? ¡Algodón, algodón! ¡Caca! Sí, pero lo contemplamos con su belleza. ¡Caño deportivo! En Cuicatlán y en todos lados son las tres y cuarto. ¡Carajo! La ex golfista profesional mexicana Lorena Ochoa presentó la decimoquinta edición del torneo de golf con causa que se realizará del veintisiete al veintinueve de septiembre en Punta Mita, en Nayarit, que este año busca recaudar más de dos millones de pesos para apoyar a más de doscientos niños y niñas de México en su educación. A CIR Deportes Gabriela Hola, buenas tardes. Quería ver si le pueden mandar un viejo maldito a mi esposo que me dejó trabajando aquí con el chiquimostro, por favor. Y un viejo caliente para mi papá que no salió poliamoroso de aquí de Iztapalapa, la colonia de Los Ángeles. Porque aquí en Iztapalapa siempre son las tres y cuarto, carajo. Viejo, maldito, viejo, caliente. Viejos paqueteados, una alerta para el Caguama para el Pocky. En San Luis Potosí siempre son las tres y cuarto, carajo. Caguama, mamá, mamá, mamá. Alerta alcohólica, alerta alcohólica. Tardes, hijos de Alfredo Adame. Y si vino Edson. Oye, Pepe, ya no pongas esa cosa. Mejor pon a los Acosta. Y aquí en mi taxi y en todo el mundo siempre son las tres y cuarto, carajo. Viejo, maldito. Buenas tardes, viejos mayatones. Por favor, mándale unas mañanitas a mi hija, Camila, que hoy cumple ocho añitos. Por favor, unas mañanitas con el señor Pepe Segarra. Echale. Y aquí en Iztapalapa siempre son las tres y cuarto, carajo. Las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos. Ese norteño está todo norteado. Ni le hagan caso. Ha de estar crudo. Todavía sigue en el agua. No, 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 no. En fin. Saludo para mi buen Pepe y para todo su equipo. Y aquí en la Condesa son las tres y cuarto, carajo. No te sobregires ni digas idioteces. Buenas tardes, niños. Por favor, mándenle un no sirve para nada a los del Cruz Azul. Porque nada más andan valiendo madre. Y por favor, también, Pepe, ponte unas de Taylor Swift para llorar. No sirve para nada. ¿No que llevan a correr el panza de yegua? Chancla, yo que ya quería calificar para el trabajo, carajo. Ya estaba buscando chistes en la libreta mítica de Flavio. No, no se vale. Nomás rompen las ilusiones de uno. Carajo. Vieja, maldita. Pepe, buenas tardes. Un saludo y un abrazo a todos. Te encargo las mañanitas para mi nieto, Ángel, que es cumpleaños ahora. Te encargo mucho, Ángel. Este, Pepe, se agarra. Están las mañanitas que cantaba el rey David a los goles. Buenas tardes, viejos paqueteados. Señor Cigarro, ya deje de estar hablando de béisbol, por favor. Usted, señor enervantes, restaurantes, no sé cómo se llame. Váyase a TUDN, a Pasión Águila, para que esté hablando de la América. Saludos, Edson, arriba a las chivas. Saludos al Poli y saludos a toda la banda de Calzado Fredel. Y aquí en La Malinche, como en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. No te sobregires ni digas idioteces. Pero me acordé que cuando el Tri de México iba a celebrar su aniversario 50, que fue... ¿Cuál luctuoso, güey? De seguir triunfando, idiota. Entonces, en el 2018, con motivo de esa celebración, fue que Alex Lora vino aquí con nosotros a platicar y que la pasamos a toda madre con el Rudito Rivera. No, ahí salimos, salíamos, pero bien mareados. ¿De qué? Con todo el humo que dejó, Pepe. El humo que dejó, tequilita del trito de la cosa. Lo bueno es que era de la chicalada, porque si no... Qué bien sabes, ¿eh? Qué bien sabes distinguir la Golden y todo. Ah, pues gracias al Rudito, Pepe. Gracias al Rudito. Está bien. Está bueno, padre. ¿Oye, Pepe? Sí, sí, Poli. El sistema contra incendios se activó ahí en la cabina, pues... No, la verdad, la pasamos, pero de verdadera maravilla. Deja de eso, Poli. Se la acabó, ya estaba buscando la esquina de la alfombra, dijo, ¿de dónde agarra un pedacito? Híjole. Correcto. Oye, Pepe, nos habla Gregorio Martínez, que si por favor le puedes dedicar unas palabras bonitas a Angie, que porque los dos se quedaron de flojos y hoy no fueron a trabajar. Ah, no me digas. Sí, Pepe, imagínate. En lunes, hicieron San Lunes. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, ya pasó el fin de semana, hay que activarse, chiquitín. Sí, por eso, dile algo bonito a Angie, Pepe. ¿Angie? Bueno, mi ser querido, mi ser amado, entrégame el pambazo, aunque lo tengas. Cállate los ojos, no, vas a ver, hombre. Pepe, qué grosero, Pepe. No, 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 de veras. Bien, arrancando la semana con todo. De veras que han manchado mi reputación de una manera hostil y despiadada. Mira, para que el chiquitín, el chiquito de Edson Zúñiga, aprenda, Pepe, te estás escuchando lentamente. No, mi hijo, tápale los oídos a ese chamaco, por favor. Que dice que si es, se agarra coelo. Hijo, no, no, por favor, pero que al chiquitín ya sabes. Nada le falte, Pepe. Es que le estaba preguntando, este, de su hijo a Edson, que si tú eres el que aparece en los libros de primaria. ¿Qué? ¿Yo? Ajá. Lo que te pasa. ¿Verdad que no? Es Miguel Hidalgo. Madre, tú. Bueno, está bueno, padre. ¿Tienes para ahí mensajes? Sí, señor. Venga de ahí, torero. Alf Martínez, ochenta y uno. Buenas tardes, residentes de los asilos. ¿Qué pasó con la sección del consultorio del doctor Cátrez Segarra? Es un gusto escucharlos. En el desmadre deportivo, el polipiloncillo se escucha cortado. Estoy cortado. A ver. Oye, pero sí es cierto, Pepe. ¿Qué? Tenemos que recuperar tus, tus, este, consultas de agrapa. Mmm. Dice el señor Emanuel Vargas, dice, Pepe, por favor, dile esta frase a mi señora para que me dé la empanada. Cuidado, cuidado. No sea jardinero, pero sí te andaba regando la margarita. Ese está bonito. Ya, ya. Por favor, hombre. Sí, señor. Oye, aquí el, el Cheche Palomo dice, 25 de septiembre de 1930, ajá. Nace la actriz mexicana, guapísima, Elsa Aguirre. Ah, mira. Tan bonita. Arroz. Está cumpliendo 93 años. Oh. Muy guapa, Elsa Aguirre, qué bárbaro. Muchas películas, algunas con Mauricio Garcés. Arroz. Arroz, aquella de, el matrimonio es como el demonio, me acuerdo. Y no. O el día de la boda. Bueno, así se llamaba la película, hombre. Casos de la vida real. Pero bueno. Sí, señor. Rafa Buch dice, saludos desde Querétaro con este clima poco amigable. 36 grados tienen en Querétaro. Ay, no manches. Ah, ¿cómo 36? Ah, a mí que te la prolongaste, pero bueno. Una vieja maldita para la maestra de mi hijo Santi, que pidió una ficha y por su culpa, ah, perdió una ficha. Y por su culpa no tuvo clase recreativa en natación. Dice Enrique Alegría Pepe, porque Enrique Alegría pone ese resultado de los delfines contra broncos, que el resultado fue 70 a 20. Dice Enrique, esto no es digno de una liga que se diga de ser de primer nivel. Si el rudo Rivera viviera, seguro volvería a morir. Los delfines 70, los broncos 20. Bueno, mi hijo santo, pues qué quieres, andaban, pero verdaderamente desatados con esa pirotecnia de puntos, chiquitín. Pero ni en el básquetbol se dan esos scores, Pepe, por el amor de Dios. Bueno, pero es algo desusado. Desde 1966, que Washington anotó 72 puntos, nadie había llegado a 70 en un juego. Ahí está, pero denle encuerda, pregúntele el marcador. Me está preguntando, hombre. Se agarra. Ah, yo recuerdo muy bien aquel año de 1966. Pues sí, es una referencia. ¡Denle cuerda, carajo! Denle cuerda, carajo. El Pepe. Ya se había tardado. Ya se había tardado. ¿Qué? A ver, ¿Qué le pasa, hombre? Un receptor de categoría, de clase, en el béisbol, aquí lo dicen a la carnala del René. Ya se había tardado, Pepe. Ya se había tardado. A ver, pónganse ahí, que les tiren una recta de esas de noventa y tantos millas, a ver si son tan guapos. Yo digo que ya te había tardado en decirlo. Ya que te había tardado. Ah. La carnala del René, la pura muchaca, Pepe. Hijo. Que no, porque luego queda como la tacita. ¡Cállate los ojos! ¡Cacho Deportivo! Cinco noticias en un minuto. ¡Óralo! ¡Órale! ¡Hace horas! Pepe, ayúdalo. Déjenme que pase con el vaso. ¿Qué pasó, padre? ¿Ya quedó liquidado lo de la caminera? Ya está todo. ¿Ya? Nada más están aquí dando lazas. Ah, qué bueno. Como es costumbre. ¿Cómo estás, Edson? Ay, mira qué bonito color, eh. Agarraste, mira, Pepe. Anda bronceadón. Ese, ¿cómo se llama? Este, el calazuelo de espacio deportivo. El calazuelo de los deportes. ¿Qué es el diamante negro? ¿Cómo se dice? ¿Qué ha ven? A ver, dile algo a Pepe. No, pues es que así le dicen ese personaje, creo, ¿no? Yo no he dicho nada. El diamante negro de los deportes. Yo no he dicho nada. ¡Vámonos! Luis Malagón y Diego Valdés no estuvieron en el entrenamiento de las águilas tras lesión en el juego contra Toluca, ambos con sobrecarga muscular. Vamos por Pumas, ¿eh? Vamos por ti, Pumas. ¡Ja, ja! ¡Más acreedor! Feyenoord dio a conocer que el clásico que fue detenido en el minuto 56 con el 3 por 0 ante el Ajax se reanudará el miércoles a puerta cerrada. El plantel de Santos tras la goleada con Ecaxa representados por Juan Bruneta señalaron que van a seguir trabajando con el compromiso para sacar adelante esta temporada. Tigres ya viaja rumbo a Los Ángeles donde buscarán el título de la campeón Scope ante Los Ángeles. Cruz Azul también habló en conferencia de prensa para pedir disculpas tras la mala temporada que ha tenido el equipo se ubican en la última posición. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa! ¿Qué te pusiste al ACDC ¿verdad? Eso es todo. Esto se llama carretera al infierno en la mar. Ya se darán cuenta ¿no? No, güey. El Pepe. Bueno, dale. El Pepe. El Pepe. Pepe. El Pepe. El Pepe. Eso, ya. Pepe. Pepe. Tú eres familiar de peso pluma, Pepe. No, no, ni lo conozco al señor, a este chavo. Pues es que es igual que tú, Pepe. Pepe. No, pero así le llaman a este chavo. ¿Cómo que por la mata? ¿Qué? No, ya sabes. Por la mata. Vas a ver, vas a ver condenado. Bueno, rapidísimo porque si no, luego no tiene tiempo el poli. Bueno, lo cortan y demás. Pero bueno, lávense sus manitas con harto jabón recio, con alegría, con beneplácito grande de inicio de semana que queden impecables rechinando de limpias con una asepsia verdaderamente envidiable y digna de medalla de oro al igual que el rabito porque siempre hay que cuidar, no, hombre, la presencia y la imagen. Acto seguido, pasan a la mesa de qué manera, mi querido heavy metal, hijo. No, Dios mío. Me cautiva esta música, me cae, de veras, porque pasan a la mesa con una distinción, con una categoría, poli, Dios, con una donosura, ¿verdad? Con empoderamiento y además haciendo gala de su noble estirpe. no te rías, güey, no te rías. Esto es serio, de veras, de su abolengo sin igual, chihuahua. Bueno, después de las tres y cuarto el poli nos dirá que vamos a comer today. Ya va. Claro que sí. Poli, tenga la gentileza y la bondad de decirnos, ¿verdad? Ya, ya. Ya pasó. Ya, ¿qué vamos a...? Se ve que pones atención. Claro que sí, Pepe, rápidamente para empezar una sopita fría, una sopa de coditos con jamón, apio, piña, pero para esta sopa utilicen codito grande como los de Valdez, codito grande. Y de plato fuerte una pechuga, una pe... No, perdón, rollos de pechuga, rollos de pechuga, rellenos de vegetales con queso manchego y envueltos en tocino. Una jama de arroz blanco y una salsita de chipotle de chipotle picante. Y de postre, Pepe, ¿cuánto tiene que no comes unas jiricayas? Unas jiricayas de postre. Y de tomar una piña colada, ya ustedes saben si le ponen alcohol solita, una piña colada. Así que espete que tus niños, que tus niñas que coman rico y que coman sabroso. Buen provecho para todos. Ay, joder. A mí me fascinó la pechuga porreda al cachete. No, no dijo así. ¿No fueron poli pechugas a porredas al cachete? No, rollitos de pechugas. Ah, ya ves. Y el postre, poli. ¿Eh? Y el postre también. Kiricayas. Kiricayas. Eso. O sea, ¿qué? Y luego, ¿qué decía el rollito? ¿Qué? ¿Con una cama de qué, poli, dijo usted? Una cama de arrocito blanco, Pepe. Ah, ya ves. Y una salsa de chipotle. Eso. Vámonos, tendrillo. Está hablando. A ver si señor Zúñiga qué iba usted a decir. Que dice el señor Iscariote que unas pechugas a las mejillas en sábanas blancas o algo así, ¿le entendí? Dice que unas pechugas rebotando en las mejillas. Ya, ya. Sentados cómodamente en el reposé. Rebosadas, no rebotando, rebosadas. Ya ves. Rebosadas. Es que te cortaste, Poli, ya no escuchamos esa parte. Oye, es que pongan atención, de veras, está diciendo el menú con lujo de sapiencia culinaria, Chihuahua, hombre, de verdad. Oye, Poli, te están ofreciendo trabajo en Veracruz que si te gustas. ¿De qué? De volador de papantla. Hijo no, hijo no. No, no se va a poder porque los amarran de las patas. No sean así de, no sean así de colgar de mandados, ¿eh? Pero qué es. Solo que lo amarran de los kiwis, Pepe, si no como. No, pero ya hoy en día, Pepe, pues con el Fai-Fai ya tienen. ¿Qué? En el África y con el Fai-Fai. No, qué bárbaros, oigan, por favor. No, bueno, aquí mandaron que si el Poli se animaba. Sí, sí me animo, se utiliza una patita. Ahí está. Nada más es con una, no hay problema. Anda. Ah, ¿ya? De NFN. Y de béisbol. Y de puro muertito. Mi querido Lick, te fuiste a Puebla, ¿verdad, padre? ahí les traje un producto. Muchas gracias. En cajones. Muchas gracias, padre. Agradezco. Me lo guardas, Lick. La cortesía. Oye, para que le empaquen. No dejes tu camote en el sol, se te va a guardar. Ya. Ya, muchas gracias. Para que le entre. Para que Lick, Lick. Ande. Ay, me lo guardas, el mío. No, qué fuerte. Nadia le responde. Qué falta de respeto. No, por eso. Pero uno no es igual de vulgar que él, por eso le respondí. De prosaico. Para que la gente se dé cuenta que la clase de persona es el poli. Y toda la gente que habla que poli muy bien y no sé cuánto, pero para que se dé cuenta la gente. Dale, Sivash. Qué dulce es el poli. La gente se va con lo que ve Lick. Exacto. El poli no levanta la pata para hacer pipí. sí, 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 sí. No, no. Ah, el primer nombre, Cleofas. Cleofas. Segura. Cleofas. Híjole, manito. No, no. Ándale, poli. Anacario. Anacario. No, no. Salía con María Félix. ¿Qué? ¿Quién? Es anacario. Es anacario. El chimuelo no son anacarios. No, siguiente. Ya, hombre. Siguiente, Aurelia. Aurelia. Aurelia Casillas. Aureliana. Aureliana, dijo Aurelia. El último. El último. Enferf. No, 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 eso no. Eucarpo. ¿Cómo? Eucarpo. Eucarpo. ¿Qué? ¿Cuándo? Ya nos vamos, chavos. Ya. Ya saben a dónde se van. Espacio Deportivo. Váyanse al carajo. Buenas tardes. Espacio Deportivo.